En este regreso a clases correspondiente al ciclo escolar 2014-2015, el delegado de educación de la región Quinta Este, José Manuel Zubías Miranda, informó que 223.000 estudiantes en toda la región retornaron a las aulas de estudio. Así que se espera que todos los maestros que tuvieron una asignación se hayan presentado con normalidad en sus labores. Cabe mencionar que fueron alrededor de 71 millones de pesos los que se invirtieron en poco más de 300 acciones para mejorar la infraestructura educativa en el municipio. Bueno, pues estamos desde sustituciones, que es aulas que estamos sustituyendo, desde construcción de aulas, que ya estamos entregando algunas. Por ejemplo, tenemos una que ya ustedes debieron de haber sido testigos, la secundaria de Plancarte, que está nuevecita, que ya está funcionando, el día de hoy arranca, y tiene que ver con canchas, tiene que ver con sanitarios, tiene que ver con direcciones, pero sobre todo priorizando aulas. Una secundaria en Hacienda Dongú y otra en el fraccionamiento Los Olivos fueron de las escuelas que arrancaron clases en este nuevo ciclo escolar, así como una primaria en Porto Real, según lo declaró Zubías Miranda, las cuales se encuentran en aulas móviles mientras se culmina la construcción de las instituciones durante este ciclo escolar 2014-2015. Tienen aulas móviles, están cercadas, tienen condiciones de seguridad, están con mobiliario nuevo, están equipándose, hoy se le están entregando ya los libros a los estudiantes, entonces tienen las condiciones que llamamos nosotros normalidad mínima para empezar a trabajar. Aseguró que la calidad educativa que se ofrece en las aulas móviles es la misma que una escuela con infraestructura definida, por lo que pidió a los padres de familia confiar en las autoridades. Nosotros les pedimos que tengan confianza, que nacen muchos centros educativos, no nacen en las óptimas condiciones, quisiéramos nacer en escuelas como esta, sin embargo lo que estamos buscando es que primero tengan sus libros, tengan sus maestros y tengan sus butacas, que para este efecto son equipos nuevos. En la cámara Roberto Gallegos, para Vianoticias, Karen Delgado.